La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 Bueno, nosotros vamos a grabar una interfaz homologada en cada uno de estos equipos, ciertas características que estamos manejando en los mismos. Y vamos a ir visualizando conforme va avanzando el video vamos a ir mostrando algunos de los modelos con los que contamos en esta línea, como es el caso en este momento de lo que es la parte de los paneles de control de acceso. Algunos de estos ya ustedes los conocen, ya los ubican, paneles de este color, color blanco, de la línea Green Label. Algunos de los lectores, algunos modelos que vamos a estar revisando, en este caso ciertas lectoras con comunicación Wigan. Y bueno, es la variedad de los dispositivos que manejamos en control de acceso, algunos de ellos. Como podemos ver, lectores, paneles, stand alone también, dispositivos. Y bueno, vamos a mostrar en este momento lo que querían algunos de los equipos de tiempo y asistencia, en el cual después vamos a mostrar desde los más robustos hasta los dispositivos pues, obviamente un poquito más, con menos capacidades o a lo mejor con menos funciones vaya de control de acceso. algunas de las soluciones con las que manejamos estos dispositivos. Y bueno, una vez terminando, vamos a comenzar con el equipo, con lo que quería nuestra presentación. Ok. Bueno, vamos a dar inicio, como bien platicaba Felipe hace un momento, ZKTECO ha ido evolucionando en lo que es la parte de sus biométricos, la parte de sus algoritmos también para lo que sería la detección de la huella, lo que sería la detección del rostro, de la detección de las venas palmares y diferentes métodos de verificación que también hemos ido implementando en esta parte de lo que es pues la tecnología biométrica en nuestros dispositivos. Dentro de ellos, pues como bien comentamos, hay una línea, una línea que precisamente es el tema que vamos a estar visualizando, que en este caso pues es directamente lo que es, pues Green Label. Green Label parte de ser una de las líneas de, de, que tiene alta fluidez actualmente, está totalmente enfocada con lo que es directamente a proyectos, no solamente por atacar este tipo de, 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 de campo para, para nuestros clientes. En realidad, en lo que es la línea Green Label, nosotros contamos con la oportunidad de ofrecer a nuestros, a nuestros clientes un dispositivo que permita mayores soluciones sin tener que, en la mayoría de los casos sin tener que hacer uso de actualizaciones de firmware o a lo mejor, a lo mejor lo que es la, aumentar las capacidades de los dispositivos o en su, o en su momento realizar un cierto, una cierta configuración para tener otro tipo de comunicación. Vamos a ver cuatro temas importantes en lo que es la parte de Green Label, dentro de ellos pues estamos hablando de lo que sería, qué es, precisamente vamos a visualizar qué es Green Label, vamos a ver cuál es, de dónde parte lo que es Green Label, el por qué utilizarlo o por qué recomendar tanto lo que es la, la, la línea Green Label y vamos a ver ciertas características de algunos dispositivos, abarcar totalmente las características de todos los equipos, es, es un tema, eh, algo extenso, vamos a ver algunos de ellos y también vamos a ver cuáles son las ventajas, qué es lo que me ofrece Green Label a diferencia de las líneas media y baja de, de ZK. Bien, ¿qué es, qué es Green Label? Bueno, aparte de lo que, de lo que acabamos de platicar, vamos a, vamos a mencionar ciertos, ciertas características que hacen diferente Green Label a los, a las diferentes líneas de ZK. ¿Qué es la diferencia? Bueno, es una, es una, es una línea que nos permite, pues como les comentaba, una, una mayor intuición al momento de la manipulación del dispositivo por parte del usuario final. Bien, esto, pues que me permite que la línea de aprendizaje, pues es muy corta, en realidad, el mismo dispositivo nos va, nos va guiando cómo vamos a ir dando, eh, lo que sería la, la, la configuración o la administración del mismo equipo. Incluyendo dentro de esto, pues una, una, un cambio totalmente radical en lo que es la parte de su sensor de la biometría. En este caso, estamos hablando de un sensor Silk ID. Vamos a ver más adelante lo que es precisamente Silk ID. Y bueno, dentro de esto, pues estamos hablando que es un equipo totalmente revolucionado en el aspecto de lo que sería el hardware que estamos manejando. Estamos manejando un procesador más veloz. Estamos hablando que está optimizado, que nos permite, obviamente, pues tener un procesamiento más ágil y más eficaz de lo que serían las verificaciones a grandes, a grandes escalas. Hablemos no solamente de, a lo mejor, 500 usuarios, sino que estaríamos hablando de, de la mayor capacidad de, de, de procesamiento de información. No solamente en lo que sería en el, en el reconocimiento de, de huella digital, sino también en la parte de, el reconocimiento facial. Esto también nos permite, pues obviamente tener lo que es un diseño moderno. No solamente en lo que es la estructura o el gabinete del dispositivo, sino también la parte del firmware. El firmware también me permite a mí obtener más ventajas, mayores, eh, eh, mayor compatibilidad. Y obviamente, pues ofrecerle una estabilidad más, eh, eficaz a mi, a mi, a mi cliente. En esta parte, eh, los dispositivos de ZK en la parte de, de Green Label, pues estamos contando con una, una mayor, eh, una solución más amplia en la parte de lo que sería, eh, a lo mejor una comunicación remota. Permitiéndome, pues con esto tener la mayor compatibilidad con lo que serían mis, los softwares, los softwares o las soluciones que tenemos basados en lo que es, eh, un navegador. Esto, pues me permite tener mayor compatibilidad, compatibilidad en lo que serían soluciones, eh, de diferentes sucursales o diferentes localidades. Y bueno, ¿qué es lo que también incluye la parte de Green Label? Pues obviamente una estrategia de negocio, una estrategia de mercado, permitiéndonos, pues obviamente controlar y regular lo que serían las políticas y la forma de lo que es la fijación de precios o el, el, lo que sería el servicio post-venta a, a mis usuarios. Este es una gran característica, a diferencia de, 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 de las otras líneas, en las cuales, pues vamos a, vamos a revisar que precisamente esta opción, este último encabezado que estamos mostrando en esta parte, es precisamente lo que nos permite tener una diferencia entre las otras líneas. Por dar algunos ejemplos de los que manejamos en la línea de, de Green Label, bueno, pues estamos viendo aquí en la presentación lo que serían, pues obviamente paneles de control de acceso, dispositivos de tiempo y asistencia, enroladores, como les había comentado, eh, lo que serían equipos stand-alone de control de acceso y diferentes tipos de, 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 de equipos que vamos a ir revisando sus, sus, sus características. ¿Qué es el cambio o por qué el cambio en, 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 o cuál es la diferencia en, en la parte de Green Label? Bueno, principalmente, pues la modificación de hardware. ¿Qué es la, la diferencia? Bueno, una de las principales y de lo más importante en Green Label es el tipo de sensor que estamos utilizando para el reconocimiento o la, lo que sería la verificación biométrica. ¿Cuál es este sensor? Bueno, pues estamos hablando de un sensor CIRC-ID, un sensor, eh, de altamente, eh, calificado, tiene una certificación por el FBI. Además, esto nos permite, pues obviamente estamos incluyendo lo que es una mejora en lo que sería su hardware, lo que sería su, 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 su firmware. Estamos, eh, estamos, eh, actualizando también la parte de lo que sería el módulo de radiofrecuencia, es, eh, incluyendo, pues ciertas, ciertas, eh, funciones que nos permiten a nosotros, pues implementar, eh, las soluciones a nuestros clientes. Obviamente, este, este cambio de, 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 de lo que sería su hardware, del dispositivo, pues me permite también a mí modificar o almacenar una alta cantidad de, 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 de eventos o alta cantidad de usuarios en el mismo dispositivo. Además, nos permite también hacer lo que es la parte de la integración de tarjetas encriptadas. Esto mismo, pues me permite a mí también, eh, pues obtener cierta seguridad también en las tarjetas que maneja ZK. Hablemos de lo que es el diseño. Bueno, pues el diseño ya vimos en la parte del video, vimos en la parte de, de, de lo que son, eh, los modelos que estamos manejando en esta línea. Pues ustedes podrán visualizar y para algunos, algunos de ustedes que ya han manejado ZK, pues estarán, eh, de acuerdo que, que la interfaz o lo que sería la misma estructura de los, de los equipos, pues es muy, 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 muy. Hablemos de un protocolo de comunicación, lo que sería el push. Por ahí, por ahí, por ahí, en muchas ocasiones, eh, hemos tocado este tema en ciertas certificaciones, en ciertas capacitaciones, donde hemos, eh, pues establecido ciertos, ciertos conceptos básicos o ciertos conceptos que, como ZK, eh, requiere para lo que es el tipo de comunicación con sus dispositivos. En este caso, pues el push, estamos hablando de comunicaciones remotas con los dispositivos. Esto también, pues me permite también tener una, una comunicación totalmente, eh, rápida, estable y, sobre todo, pues me permite no consumir recursos en el, en el servidor. Eh, en este caso, los métodos de verificación, pues estamos hablando de que, dependiendo del dispositivo que estemos utilizando, pues me va a ofrecer, eh, diferentes, los diferentes o los alcances de métodos de verificación que tenga predestinados el equipo. Compatible, obviamente, con, con todos los softwares que, que estamos manejando en ZK, esa es la gran diferencia entre las otras líneas. Entonces, que me permite también a mí, eh, utilizar este, uno de estos dispositivos y sé que lo puedo utilizar en cualquiera de las soluciones que maneja ZK. ¿Cuál es la estrategia del mercado? Bueno, pues, ah, se encuentran algunas políticas que ya están estandarizadas a nivel global. Esto es a nivel global, la cual, pues me permite tener, pues, la seguridad en lo que serían los precios de nuestros dispositivos. Y, obviamente, pues, eh, esto va regulado también con lo que es la parte de una licencia. Aquí, la otra diferencia muy importante es la cantidad de, de, lo que sería la, la, la garantía del biométrico, la garantía de nuestros dispositivos. En lo que es la línea Green Label, estamos ofreciendo lo que es una, una garantía por tres años, 36 meses, que es lo que estamos, eh, totalmente con los dispositivos. Además, obviamente, eh, el dispositivo, pues, va a encontrar, eh, eh, lo que sería toda la documentación, eh, eh, interna en, 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 en su, en su, en su paquete. Y, obviamente, pues, nos, nos da a nosotros la, la oportunidad de ofrecer lo que sería un servicio post-venta del mismo dispositivo. En el caso de, 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 de tener o llegarse a presentar algún detalle con alguno de estos dispositivos, es directamente lo que es la, la parte de su, su reparación, es directamente lo que es una prioridad, eh, directo con el, con el usuario. Entonces, tenemos, eh, con esto, pues, estamos garantizando lo que es la parte de, de Green Label, eh, como un equipo bastante robusto, bastante, eh, estable, en el cual, pues, en realidad es muy difícil que, que alguno de estos dispositivos, eh, cuenten con ciertos detalles en lo que es su ringua. Aquí estamos viendo lo que es la parte de Circa ID. Circa ID es una empresa, eh, eh, de, bueno, es un, es una empresa que nace en Silicon Valley, Estados Unidos, eh, permitiéndome, pues, obviamente, tener lo que es la verificación, la, lo que es, eh, la certificación por parte del FBI, eh, en la parte de lo que es la biometría. ¿Por qué? Pues, obviamente, porque me está, eh, validando precisamente lo que es la detección, la detección de, de, de dedos, de dedos falsos o lo de huellas falsas, y a su vez, pues, también me, 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 me incluye lo que es ciertas, ciertas restricciones, por ejemplo, en lo que es la parte de tipos de falsificaciones, en el caso de, por ejemplo, lo que sería a lo mejor con un silicón, a lo mejor con un látex, a lo mejor como estamos viendo con un papel, un, una goma, simplemente para realizar lo que es este tipo de verificaciones. Dentro de este tipo de, 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 de sensor, aquí lo, lo interesante es también, eh, en el caso de, por ejemplo, huellas húmedas, hay muchos de, de los equipos, eh, cuando tenemos a lo mejor este tipo de, de, de clientes, donde a lo mejor, eh, el, el ambiente donde se está, eh, realizando la, o se, donde se tiene establecido nuestro dispositivo, pues, a lo mejor tenemos algunos detalles, porque a lo mejor, eh, eh, tienen mucho, o están mucho tiempo en ambientes, eh, húmedos, el cual, pues, obviamente me empieza a presentar problemas en la, en la detección de, de las, de las huellas. A diferencia de, de los sensores anteriores, con Silk ID, estamos nosotros garantizando la lectura de estas, de estas, eh, de estas huellas. También la parte de las huellas secas. Cuántas veces no hemos tenido, eh, usuarios que por más que, por más que, eh, colocan su huella, simplemente no, no nos permite, pues, realizar esa, esa verificación correcta con el mismo usuario. Aquí la diferencia con este, con este sensor, es que me permite validar ciertos puntos de las líneas que se encuentran en nuestra, en nuestras huellas digitales, y con la presencia de calor, validar lo que sería la detección de dedo vivo. También para aquellas huellas, en el caso, como estábamos viendo, para el, el, el caso de huellas dañadas. Cuántas veces no tenemos, eh, usuarios que a lo mejor en, en una cocina, a lo mejor en un restaurante, en donde, eh, todos este personal, pues, diario, o a lo mejor hasta en la construcción. También, usuarios que, 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 que presentan, eh, por el tipo de trabajo que, que, que están realizando, pues, están presentando ciertos, ciertos problemas con, con lo que serían sus, sus, sus huellas. El mismo, el mismo sensor nos permite validar ciertos, ciertos puntos para, eh, realizar lo que sería el registro, el registro correcto del usuario. Vamos a mostrar ciertas, ciertos dispositivos con los que estamos contando actualmente en, en ZK, con lo que es para lo que es tiempo y asistencia. En este caso, vamos a revisar los dispositivos actuales que estamos manejando. En este caso, estamos viendo lo que es la serie, eh, G, que en este caso es el G1, el G2, el G3 y el G3 Plus. Dispositivos que vamos a revisar. Como ustedes pueden ver, conforme va avanzando la serie, eh, vamos metiendo, ya vamos incluyendo un dispositivo un poquito más robusto, un poquito, un dispositivo con mayores alternativas, con, eh, diferentes capacidades. Obviamente, y dentro de ellas, pues, vamos a revisar lo que serían ciertas opciones que tienen los equipos. ¿Cuáles son las características que me maneja el dispositivo G1? Bueno, dentro de lo que yo les comentaba de la parte de la interfaz intuitiva, pues, también estamos hablando de lo que es su sensor Silk ID. Sí, estamos hablando que nos maneja diferentes métodos de verificación, en el caso de lo que sería una huella, la tarjeta y contraseña. Este dispositivo, a diferencia de los otros equipos de tiempo y asistencia, pues, estamos hablando de un equipo que es totalmente enfocado a lo que es tiempo y asistencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues, que en realidad yo no voy a tener una interfaz o una salida del relevador para manipular lo que sería a lo mejor una chapa eléctrica, eh, una chapa magnética, perdón, o lo que sería a lo mejor, eh, pues, una puerta, ¿no? Como tal. También nos maneja lo que es la parte del tipo de reconocimiento de huellas y, bueno, dentro de las características, pues, estamos viendo, por ejemplo, la capacidad. Estamos hablando de 5.000 huellas, estamos hablando en total de tarjetas de 15.000 huellas y lo que se dio de tarjetas y lo que sería una capacidad de almacenaje de 100.000 eventos. Eventos que, pues, como todos sabemos, podrían ser entradas y salidas de los usuarios. Tenemos comunicaciones TCP, también lo que sería el puerto USB host y client. Esto, pues, me permite también a mí tener lo que sería la oportunidad de subir la información a mi dispositivo u obtenerla directamente mediante este puerto, este puerto de comunicación. ¿Qué otras opciones me permite este dispositivo? Bueno, también estamos viendo que maneja lo que es de manera opcional, maneja lo que es la parte de comunicación Wi-Fi. Esto, pues, me permite a mí, si yo lo requiero con este tipo de comunicación, solicitarlo directamente para que sea integrado lo que es el módulo de Wi-Fi. Me permite también lo que es, soporta múltiples métodos de verificación y, bueno, obviamente contando con lo que es el sensor CIRCID, pues, realmente lo que es la función de detección de dedo vivo. Compatibilidad. Bueno, estamos viendo, en este caso, los softwares, que en este caso es el ZK Time Web. También aquí vamos a incluir la parte de BioTime. Es otra de nuestras soluciones actuales que estamos manejando para tiempo de asistencia. Y también lo que sería para BioSecurity. El ZK Time Web 3.0 y WDMS. Me permite también lo que sería el cambio de estado automático. Esta función, pues, como todos sabemos, a lo mejor muchas veces no queremos que nuestros usuarios chequen, simplemente se presenten en el dispositivo y realicen sus eventos. Pero ya cuando hacemos la gestión de los eventos, pues, precisamente necesitamos saber si fue una entrada o si fue una salida. El mismo dispositivo nos permite a nosotros programar lo que sería en qué momento queremos que esté cambiando el estado del registro de los usuarios. Esto, pues, nos permite tener mayor estabilidad. También saber si fue una salida, si fue una salida a comer, si fue una salida, si fue un regreso de comida, si fue una entrada laboral. Esto, bueno, es uno de los beneficios que maneja el dispositivo. Otro de los equipos que estamos mostrando aquí actualmente, pues, es la parte de lo que es el modelo G2. Aquí, a diferencia, pues, ya estamos incluyendo la parte de 3G, que es el tipo de comunicación. También, en este caso, pues, ya estamos hablando de un equipo un poco más robusto, un poco más, con mayores capacidades, mayores funcionalidades. En este caso, pues, estamos viendo simplemente la capacidad del dispositivo en la parte de huellas. Estamos hablando de 20.000 huellas, que es las que podemos alojar en el equipo. La parte de tener la opción para lo que sería hasta 40.000. Esto, obviamente, pues, nosotros debemos solicitarlo de esa manera. La capacidad de eventos, como ustedes pueden visualizar, aquí en este caso ya estamos hablando de 200.000 eventos. Es una capacidad muy alta para la parte del almacenamiento de los registros. En el caso de la comunicación, bueno, pues, aquí estamos hablando ya de un equipo un poco más robusto. Estamos hablando de lo que sería comunicación Ethernet, lo que sería el puerto USB, y también lo que sería una salida o una entrada Wigan. Esto, pues, que me permite tener a lo que estamos acostumbrados a utilizar lo que serían los esclavos, lo que serían equipos para realizar registros mediante otro dispositivo. Ya aquí ya estamos manejando un pequeño módulo, un pequeño menú de control de acceso, en el cual, pues, yo ya voy a tener una salida relevador para realizar diferentes funciones. Como es el caso para una cerradura, para, a lo mejor, para una alarma, lo que sería para el botón de una salida, de un botón de salida, lo que sería un sensor de una puerta o la salida de un timbre. ¿Cuál es la diferencia? También este dispositivo, pues, nos cuenta con una pequeña cámara, una pequeña cámara en la parte frontal superior, permitiéndonos, pues, realizar la captura de la fotografía de los usuarios. Esto, pues, me permite también tener un evento actual o una fotografía actual, una evidencia del usuario que está presentando la fotografía. Misma fotografía que yo, al almacenarla en el equipo, yo la puedo enviar al sistema y en el sistema poder hacer la validación de las fotografías de los usuarios. También me permite lo que sería, de manera opcional, la parte de la proximidad, en el caso de lo que es HID y MIFER, para realizar lo que sería la lectura de los, de los, de las tarjetas. Comunicación G3 y Wi-Fi, como les había comentado. Y aquí tenemos otra opción, en la parte de compatibilidades. Tenemos, como les decía ya, lo que es ZK Time Web, lo que es el nuevo BioTime, lo que es BioSecurity, lo que es NET 3.0, y en el caso del ZK Access 3.5. También podemos incluirlo en lo que es WDMS. Otro de los equipos de tiempo y asistencia, pues, estamos hablando del G3. Aquí ya estamos hablando de un reconocimiento facial, dispositivo que me va a permitir obtener ese registro mediante este tipo de reconocimientos. Y dentro de las características que nos maneja el dispositivo, pues, estamos hablando ya, por ejemplo, en el caso de rostros, estamos hablando de una capacidad máxima de 3.000 y de métodos de 1 a N. Y lo que sería el método 1 a 1, pues, estaríamos hablando de 4.000 rostros que podríamos almacenar en el equipo. Aquí, este equipo también me permite tener lo que sería una salida relevador. Me permite también tener lo que es una salida para activar alguna alarma, un botón. En el caso de un sensor de una puerta o un timbre externo, también yo puedo conectarlo directamente al dispositivo y hacer su activación. También me permite realizar lo que es el cambio de estado. Permite también realizar lo que es la modificación del protector y el fondo de la pantalla. Esto, pues, obviamente, los podemos realizar directamente en el equipo. Detección de dedo vivo, diferentes métodos de verificación, rostros duplicados. ¿Cuántas veces no tenemos ese detalle, por ejemplo, en lo que serían los gemelos? Este equipo me permite detectar ciertas diferencias que existen al momento de registrar un rostro de estas dos personas. Y hacer la validación entre uno y el otro. Tenemos la parte de lo que es funciones opcionales. En el caso también de lo que es HID y MyFair, para lo que sería la proximidad. El hecho de poder conectarle también una impresora externa para realizar a lo mejor lo que es la impresión de un ticket. A lo mejor en lo que es la parte de las soluciones de... A lo mejor en comedores, donde yo puedo conectar una impresora. Y esta impresora simplemente va a estar, cada vez que hay un acceso correcto, va a estar generando un ticket. Este es otro de los dispositivos que estamos manejando actualmente, que es el G3 Plus. A diferencia de los dispositivos anteriores, hay una función muy importante que estamos manejando en este equipo. Simplemente lo que es la comunicación POE. Estamos integrando ya en este dispositivo lo que es en la misma alimentación del equipo, en la misma comunicación, el mismo cable que estamos utilizando para tener comunicación con el equipo, alimentarlo directamente. Estamos incluyendo diferentes métodos de verificación. Es un equipo mucho más robusto. Es un equipo que me va a permitir diferentes tipos de verificaciones. Y obviamente, pues, estamos hablando de un equipo, pues, con mayor capacidad. Dentro de este dispositivo, pues, vamos a contar con diferentes soluciones, diferentes compatibilidades. En el caso, por ejemplo, de lo que es el ZK Time Web 2.0, la parte de BioTime, como ya lo habíamos platicado, BioSecurity, que también ya lo podemos agregar a este software, y la parte del software ZK Access 3.5. ¿Qué otras funcionalidades tiene este dispositivo? Bueno, pues, maneja también lo que es la parte de utilizarlo directamente a la luz solar. No tengo ningún problema, no presenta ningún problema. Nos permite realizar el reconocimiento del usuario por medio de sus infrarrojos, realizando lo que es la detección. Vamos a, voy a mostrar, en la parte de control de acceso, voy a mostrar dos dispositivos. Dos dispositivos para, bueno, un dispositivo que sería la parte de control de acceso. Vimos hace un momento lo que es algunos de ellos, algunas interfaces. La diferencia va a radicar simplemente en los métodos de verificación, como lo fuimos viendo en el tiempo de asistencia. Fuimos viendo que iban incrementando las capacidades, en algunos de ellos iban cambiando lo que serían sus métodos soportables para verificar, o la biometría. Pero, en este caso, bueno, en lo que es control de acceso, pues, la mayoría, pues, estamos hablando que son dispositivos que nos van a permitir realizar lo que sería la activación de un, de un, de una salida de relevadores. Entonces, ¿qué diferencias vamos a tener? Bueno, va a haber dispositivos que manejamos con lo que es detección o el reconocimiento de vena dactilar. En el caso que estamos visualizando, estamos hablando que es un teclado touch, estamos hablando que simplemente me va a permitir ingresar lo que sería proximidad y una contraseña del usuario. Obviamente, va a haber dispositivos que nos van a manejar, pues, lo que es la parte de, de, de huella, nos van a, nos van a permitir el reconocimiento facial, nos van a hacer lo que es el reconocimiento de la, de la palma, diferentes equipos que vamos manejando en Green Label. En el caso que estamos visualizando de este dispositivo, pues, estamos hablando de un equipo robusto para, para la parte de control de acceso. Entonces, estamos hablando de 3,000 usuarios y en lo que sería fotografías, 3,000 usuarios. Tarjetas, estamos hablando de 50,000 tarjetas, estamos hablando de un dispositivo, pues, vaya, muy amplio en la parte de, de, de lo que sería el alcance que tiene para la proximidad. Eventos, estamos almacenando lo que es también 100,000 eventos. Este dispositivo también cuenta con una interfaz diferente a la parte de control de acceso. Normalmente, todos sabemos los que, los que estamos en este, en, en, en este campo, en este ramo de, de, de lo que es la biometría, sabemos que a lo mejor en el momento que alguien sabe cómo trabaja estos dispositivos, pueda dañarnos el equipo o pueda simplemente destruirlo, sabemos que en ese momento podemos dejar totalmente inhábil o totalmente indefensa la parte que estaríamos asegurando o estuviéramos colocando o controlando directamente con este dispositivo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo hacer, conectar un, un, un dispositivo externo a este dispositivo, a lo que sería mi equipo de control de acceso, para que hasta que este dispositivo tenga ese evento o reciba esa señal, me permita habilitar lo que sería la puerta. Entonces, aquí estamos asegurando de, 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 de doble, de doble manera lo que sería el, el control de acceso de, 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 de nuestras puertas o la seguridad de nuestras puertas. En este caso estamos hablando de un pequeño dispositivo que es el SRB, es un dispositivo externo. En el caso, desmiénteme aquí, Felipe, me parece que ustedes manejan un, 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 un equipo, un, un, un dispositivo que, que podemos conectar haciendo la, la misma, la misma interacción que estamos hablando del SRB. Sí, 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 sí tenemos ahí uno, uno similar, este, sí, lo, lo estamos manejando, claro, con algunas, algunas diferencias en cuanto a la conectividad, pero sí tenemos algo similar. De hecho, el SRB como tal también lo vamos a utilizar. Exacto, precisamente es esta la función que nos permite realizar esta salida, realmente pues incrementar la seguridad que estamos proporcionando a nuestros usuarios. Aquí estamos hablando también que pues nos va a permitir diferentes métodos de verificación, lo que sería fotografías de eventos o lo que serían fotografías de los usuarios. El mismo dispositivo pues también me permite tener lo que es un lector esclavo, me permite también tener lo que sería pues compatibilidad con softwares altos de ZK, en este caso estamos hablando de biosecurity, ya más adelante o posterior a esto pues ya veremos a lo mejor alguna interacción con estos equipos. También me maneja lo que es una función importante que es lo del switch, un switch de antisabotaje que maneja el dispositivo, normalmente conocido como tamper. Este tamper pues me permite también tener comunicación o enviar una notificación a mi software de gestión donde me esté diciendo que este dispositivo ha sido totalmente infiltrado o simplemente pues luego se ha desconectado o está presentando alguna anomalía. Estamos hablando que es un equipo que ya me va a manejar funciones más dedicadas o dispositivos, hablando ya en general de lo que es los dispositivos de control de acceso, donde pues ya vamos a manejar funciones más enfocadas a lo que es control de acceso. ¿Cuáles estamos hablando? Bueno pues niveles, niveles de acceso, grupos de acceso, días festivos y horarios de verano. Esto pues obviamente sabemos dependiendo de estos días, cómo va a trabajar mi dispositivo. Ya también vamos a poder configurar lo que sería el modo de coacción o lo que hablamos normalmente del método de amago. Esto lo vamos a realizar en este dispositivo en el caso de, pues obviamente una verificación por contraseña. Configurar a lo mejor lo que es un pequeño antipassback. Esa función pues muy utilizable, muy utilizable para evitar pues el préstamo de tarjetas entre los usuarios. Podemos realizar también la personalización de lo que es el fondo de pantalla del equipo y lo que sería la protección. Bueno, el método de, una vez que el equipo se encuentra inhibido, pues también podemos configurarle esa fotografía. Y bueno, como les comentaba, resumiendo para lo que es control de acceso, como se pueden dar cuenta aquí las diferencias de tiempo de existencia y control de acceso, pues ya estamos involucrando diferentes funciones, diferentes métodos que nosotros vamos a ir implementando directamente en el equipo, que en muchas ocasiones no es como tal necesario tener una gestión de un software. El mismo dispositivo me permite pues configurar ciertos niveles de acceso para los usuarios, ciertos horarios donde sé que los equipos pueden estar disponibles. Y como les decía, dependerá mucho del dispositivo para saber si vamos a registrar huellas, si vamos a registrar una vena dactilar, si va a ser a lo mejor un reconocimiento facial o a lo mejor estamos hablando de un panel de control de acceso en el cual pues estamos hablando pues simplemente que va a contar con lectores, que va a contar con salidas y entradas Wigan, digo perdón, entradas y salidas auxiliares. Obviamente pues comunicación Wigan también, 485 que nos va a estar manejando, que vamos a poder habilitar diferentes dispositivos mediante lo que serían sus procesamientos de datos. Y bueno, otro de los temas importantes que vamos a manejar en la parte de Green Label es como les había comentado, la parte de la compatibilidad a diferencia de otras líneas. Actualmente con este tipo de sensor, con este tipo de dispositivos, nosotros podemos garantizar lo que sería la parte de pues ya ambientes ya más enfocados, enfocados a lo mejor a la, ya cuando tenemos alta fluidez de usuarios o cuando tenemos ciertos oficios, ciertos trabajos donde sabemos que tener un usuario que tenga una mano, vaya pues muy, muy, que no tenga dañada la huella pues es muy, muy, muy difícil. Hablemos por ejemplo en la parte de la, de aquellos balnearios donde pues sabemos que hay, pues los usuarios tienen alta, alta, tenemos tiempos, rangos de tiempos muy altos en este tipo de ambientes donde sabemos que pues a lo mejor un lector sencillo pues no nos va a permitir lo que es el registro del usuario. A diferencia de esto pues Green Label está garantizando esta funcionalidad. En la parte de las universidades actualmente lo que es Green Label está ingresando mucho en esta parte de estos sectores, en la parte de la educación, no solamente lo que serían universidades, no solo lo que serían pues a lo mejor preparatorias, estamos hablando también lo que sería por ejemplo para las, la educación básica, lo que sería a lo mejor pues lo que serían kinders, lo que serían primarias, estamos hablando también en el caso por ejemplo de esos sectores muy, muy delicados donde sabemos que, que pues requerimos de una, de una, una seguridad alta. Estamos hablando por ejemplo en el caso de las penitenciarías, hablando de por ejemplo los sectores más, más difíciles a veces para nosotros con un proyecto que estaríamos hablando en gobierno, donde pues si nos exigen, exigen ciertas, ciertas funcionalidades o ciertas compatibilidades para poder llevar a cabo este, este tipo de proyectos. Aquí les estoy mostrando la, cuál es la tendencia que, que se ha estado presentando actualmente con, con ZK en esta línea, actualmente pues estamos viendo que la tendencia para, para, para Green Label está creciendo bastante, está teniendo mucha aceptabilidad por parte del usuario final, por obviamente pues, como decíamos, la parte de la garantía. Son equipos robustos, son equipos de ama, de gama alta, son equipos que nos permite tener pues una garantía más amplia también obviamente con, con la solución. Pero lo más importante que tiene Green Label es la estabilidad y sobre todo pues el tipo de seguridad que nos está ofreciendo. Entonces, esta tendencia está creciendo bastante. Actualmente, pues casi, casi estamos, podríamos decirles que la mayoría de los proyectos en un 80, 90% estamos incluyendo lo que sería Green Label. Parte de las ventajas que me muestra lo que es Green Label, pues es, es la parte como les decía en un inicio. El evitar precisamente a veces aquellas situaciones incómodas en las que requerimos de una actualización de firmware. Esto mismo, pues me permite a mí ofrecer directamente en el equipo funciones, funciones que vienen totalmente embebidas en lo que sería el firmware del equipo. Hablemos de la función ADMS, muchos de ustedes a lo mejor ya saben de lo que es el ADMS o muchas veces cuando ustedes solicitan a lo mejor cierto, cierto software, les, les indican que el dispositivo debe contar con esta función. Funciones como por ejemplo lo que sería el push. La parte de la función de impresión, que es una de las diferencias en otras, en las otras gamas, pues estamos hablando que esta función pues es opcional y muchas de esas, muchas veces es, pues el, la función pues tiene costo. Timbre externo, timbre interno, por decir algunas. El soporte para lo que sería el, el, el nombre de dominio, el DIN DNS. Y bueno, entre las más, las más comunes que el usuario presenta o requiere normalmente con, con los equipos de gama media. Actualmente Greenable lo tiene embebido, como les comentaba. Y esto, esta parte es la más importante. Hablábamos de lo que es un, 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 una estandarización. Una estandarización en lo que serían los precios, en lo que sería también la competencia. Esto no sé si, si me puedas apoyar, Felipe, eh, eh, explicando un poquito esta parte, para, digo, para, para los clientes un poquito más claro por parte de ustedes. No, bueno, bueno, lo que es el, el esquema de precios, bueno, es algo que, que se está monitoreando mucho. En el cual el, el equipo, pues de cierta manera no, no va a poder ser ofrecido en algunos otros tipos de, de plataformas. Este, este, como algún, como algunas plataformas en línea, pues algo populares. En este caso eso no va a ser posible lo que es esta línea, ya que, pues estaría incurriendo a lo mejor en algo no, en un tipo de competencia no, no, no muy, muy, no muy posible de controlar, por así decirlo. Entonces ahí es donde, donde vamos a, donde pues con apoyo a ZK, pues no, queremos evitar ese tipo de, de competencia leal, por así decirlo. Entonces sí se está controlando un poquito esa parte del, de los precios. Y sobre todo, pues para ustedes que realmente el equipo, pues va a ser el mismo, tanto en capacidad y en precios, en cualquier parte donde ustedes lo quieran adquirir. Sí, exacto. Y pues como, como estamos mostrando aquí, en caso de incurrir con este tipo de, de, de situaciones, pues es directamente el retiro de la distribución del dispositivo. Entonces esa es una garantía precisamente para un servicio post-venta que le estamos dando precisamente a ustedes como clientes, el cual pues estamos garantizando que el equipo, pues va a ser el mismo que puedan adquirir en cualquier parte y evitando precisamente este tipo, una competencia pues no sana directamente para ustedes. Por decir algunas de las compatibilidades, veíamos hace un momento en algunos de los equipos, vemos que estamos manejando con equipos, con softwares, soluciones web. Hablamos de lo que es biotime, lo que es biosecurity, equipos, softwares muy robustos, softwares que están enfocados, uno, uno, cada tendencia depende, dependerá del software que vamos a adquirir, de la solución que vamos a adquirir. Uno como tiempo de asistencia y el otro software, pues un software más robusto, con, con diferentes soluciones integradas. Esta es alguna de las, de las, de las opciones como trabaja o más bien del tipo de, de, de comunicación que maneja nuestros dispositivos de Green Label. Directamente, pues yo les comentaba hace un momento la parte de, de tener diferentes equipos o, o la cantidad, una cantidad de equipos en diferentes localidades. Ellos simplemente van, buscan el servidor y el servidor yo también puedo conectarme como cliente o directamente en la misma máquina donde está instalado mi software. Yo puedo estar gestionando donde se encuentran mis dispositivos, sea en este caso en México, sea a lo mejor en Centroamérica, a lo mejor en Europa. Yo simplemente, estos equipos van a estar apuntando directamente a nuestro servidor. Y en tiempo real, yo voy a estar recibiendo toda la información que van alojando los equipos. Hablemos de tiempo de asistencia, de, perdón, de registros de entrada y salida. Hablemos de fotografías de los usuarios. Todo evento que se vaya generando. Vamos a dar unos minutos para ciertas dudas, Felipe. No sé si has tenido algunas, algunas preguntas por parte del auditorio. Sí, han habido algunas preguntas, Juan Carlos, pero afortunadamente se han ido contestando conforme ha ido avanzando la parte del webinar. Porque había algunas dudas de dónde, cómo podríamos utilizar estos equipos. Qué compatibilidades con plataformas teníamos. Que en este caso, pues, estuvimos hablando del Biotime 7, Biosecurity, ZK Access. Que es, este, había algunos, algunas dudas de, de si, por ejemplo, para el G3, si había, si había forma de que tuviera una mayor cantidad de usuarios. Pues, bueno, para eso, pues, existe lo que es el G3H. Que en este caso, pues, aumentan, pues, considerablemente la cantidad de huellas y de rostros. Y rostros, pues, especialmente utilizando un modo combinado. Mediante el uso de una tarjeta y el rostro, por ejemplo. Entonces, digo, realmente mucho de estos, de estos sistemas, pues, o de estas dudas se han ido contestando a lo largo del, del webinar. Quiero recordarles que en este caso, pues, todos los webinars son, son grabados. Para, posteriormente son publicados en sitio web de Syscom. Junto con lo que es la presentación del video. De esto mismo que hemos estado platicando. Este, pero, digo, realmente han sido las, las únicas preguntas que hemos tenido. Bueno, la parte de compatibilidad. Qué tipo de software son los que se utilizan. Y, pues, las capacidades de los equipos que festiva. Afortunadamente, pues, los hemos ido platicando aquí en el momento. Perfecto. Perfecto. Y, sí, como comentaba, pues, prácticamente, realmente la, 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 la solución, la línea Green Label, pues, sí, es, es una solución muy robusta. Es una solución muy estable. Y, aparte de, pues, digo, tenemos lo que es la, retomando temas, la parte de lo que es la, la garantía, la garantía en, en, en estos equipos. En realidad, pues, tres años es un, es un tiempo considerable para, para decir que, que el, que el software o el firmware que manejan nuestros equipos, pues, realmente es un, un firmware altamente confiable. Vale, ya veremos, a lo mejor, más adelante tendremos oportunidad, si, si, nos, nos pueden dar esa oportunidad. A lo mejor podemos ver ciertas características de, de, de estos equipos, pero a lo mejor ya en un, en un modo, pues, más, más práctico. Hay, hay ciertas opciones, como les decía, la función de despección de dedo vivo. A lo mejor, pues, de momento el concepto no se, no se capta tal cual como es. Hay, hay, hay ciertos, ciertos videos que hemos, también nosotros, ido adaptando, también en, 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 en nuestro sitio, también, eh, que hemos estado proporcionando. Donde, pues, mostramos la diferencia de un equipo Green Label a, a, a lo que serían las líneas media y baja de ZK. No sé, vaya teniendo otro, algún otro duda. Bueno, me piden, me preguntan por tiempos de respuesta en caso de algún tipo de, pues, de percance, algún tipo de, de falla. Pues, realmente con los equipos no, no se tiene un historial como tal de, de falla. Como comenta Juan Carlos, pues, son equipos que ya vienen, pues, con todas las opciones, este, grabadas desde, desde inicio. Entonces, realmente decir que, que lo podamos ver por una actualización, realmente no, no se requieren. Y, por parte de plataforma, pues, también son plataformas bastante estables. Por esa parte, no nos, ha tocado alguna, algún tipo de problema como tal. Exacto. Bueno, igual manera, vamos a seguir conectados aquí. Este, quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos durante esta hora. Esta plática que, que vamos, que, que, pues, en este caso, tan amablemente, el ingeniero Juan Carlos Castruita, directamente de ZK, nos, nos apoya, nos, nos brindó el día de hoy. Vamos a seguir conectados para seguir contestando algunas de sus preguntas a través del chat. Y, pues, nuevamente, agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos. Y agradecerte también a ti, Juan Carlos, muchas gracias por el apoyo de esta, de este día. Al contrario, Felipe, muchas gracias a ti. Gracias a, a, a todo el auditorio. Gracias, eh, por darse la oportunidad. Sabemos que, como bien comentaste, es, a veces es un poquito complicado darnos esta oportunidad, a lo mejor, para atender, pues, a lo mejor, eh, ciertas opciones. Que nos, que nos, que nos van, eh, dando, eh, las marcas. Pero, bueno, es parte de, eh, también nosotros adquirir, a lo mejor, una nueva solución, una nueva, eh, estrategia de, de mercado. A lo mejor, también, pues, incorporar a nuestro, a nuestro abanico de soluciones. Precisamente a nuestro abanico de soluciones. Pues, el darle, darle a nuestros clientes diferentes, eh, oportunidades o diferentes ramas. De donde podamos, eh, solucionarle la, la atención a nuestro cliente. Eh, gracias nuevamente a todos, eh, eh, es un gusto para, para nosotros, eh, estar aquí con, 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 con Cisco, apoyando en esta parte de, de los webinars. Y de igual manera, pues, que, que tengan el, el, la seguridad y el apoyo de, 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 directamente de la marca. En el caso de, de, de contar con algunas dudas, eh, ya aparecieron hace un momento los correos. Estamos, estamos, estamos a sus órdenes, eh, eh, ya sea por este correo o, directamente, eh, viéndolo con, con, en este caso, con Felipe. Muchas gracias, Felipe. No, gracias a ti, Juan Carlos. Entonces, aquí, aquí vamos a ir enlazados, este, un momento más, vamos a ir conectados para seguir contestando sus preguntas. Y, pues, muchas gracias por la asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.